hola familia regresamos con un vídeo que me pidieron creo que fue el barco el que me pidió el vídeo donde quiere que hable sobre las nuevas dinámicas de los tesoros las noticias que nos dieron el día de ayer le dije que iba a tratar de hacerlo este fin de semana es que vamos a ver qué se trata esto como siempre el documento lo voy a subir en el disco ahí en el barrio en la sala de eventos te hablan por si lo quieren leer con más calma los tesoros competitivos se vuelven dinámicos la mecha está encendida y nos estamos preparando para lanzar los tesoros competitivos dinámicos estos cambios a los tesoros competitivos que pronto se lanzarán equilibrarán las recompensas otorgadas a los jugadores que participan en estos eventos y los harán más emocionantes para más más jugadores porque ahorita los que son buenos para buscar tesoros encontrarlos en 20 segundos 30 segundos con los que se llevan los mejores tesoros entonces están haciendo esto para que todos los jugadores tengan la misma experiencia lo que quieren no se hablan es que estos nuevos jugadores que apenas están entrando que van a entrar tengan la misma oportunidad de poder encontrar los tesoros que tienen que tienen una buena cantidad de upex y si eso no te deja con la boca abierta también traemos de vuelta los tesoros de rush con algunas actualizaciones de saldo que podrían dar lugar a grandes bonificaciones para los jugadores hizo un vídeo lo que hace como un mes mes y medio explicando cómo funcionan los de rush creo que esto lo que están diciendo aquí recuerden que durante esa búsqueda de tesoros hay cofres normales pero de vez en cuando nos sale uno o tal vez todos durante esos 15 minutos que nos pueden dar muchísimos más upex a andrés uno de los miembros del barrio ayer se encontró una guitarra en ash y le dieron 8 mil upex entonces creo que serán más frecuente esos tesoros o esos cofres más que nada talles de la casa de tesoros competitivos y dinámicos nos hemos dado cuenta que las búsquedas que las búsquedas de tesoros competitivos existentes no siempre les dan a suficientes personas la adrenalina que se merecen estas realizaciones se mencionaron inicialmente en septiembre en las noticias de septiembre el documento está traducido una vez más ese documento está en la sala de eventos se habla en el barrio y también hizo un vídeo y estamos casi listos para implementar dichas actualizaciones con estos tesoros competitivos y dinámicos la frecuencia lo que le llaman el spawn que tan seguido salen en la que se activan los tesoros se han incrementado significativamente así que más personas tienen la oportunidad de ganar pero aquí con esto nos dicen que la frecuencia va a incrementar quiere decir que tal vez los limitados salgan cada 10 minutos las recompensas por estos tesoros también se han reequilibrado entonces si bien no habrá las mismas grandes recompensas los jugadores deberían ver una distribución más fluida de las recompensas durante las búsquedas del tesoro competitivas a qué se refiere esto vamos a ver si puedo aquí en esta ciudad como pueden ver estos como siempre están en riot mode los tesoros normalmente son grandes diez mil mil ocho mil mil veinte mil lord se llevó uno de treinta mil veintidós mil veintidós mil comparado en chicago no nos dan mucho porque no estamos en en riot mode cuatrocientos cincuenta dos mil miren la miseria y es de nivel 1 chicago y por cierto me ganó de trece mil entonces lo que están diciendo que van a reequilibrar todo esto porque muchas veces han salido cofres raros de trescientos mil cuatrocientos mil de un millón de upex entonces quieren que esto sea más fluido las recompensas para que la cantidad de upex que dan al mes en esos tesoros se reparta más entre más jugadores entre más tesoros más diversión es lo que dice actualizaciones de a los niveles de tesoros de las ciudades y los umbrales del modo riot junto con esta actualización reconocemos la necesidad de reorganizar un poco los niveles de búsqueda de tesoros a medida que lanzamos nuevas ciudades constantemente hemos estado evitando el término medio del nivel 3 el tier 3 para los tesoros no había ciudad de nivel 3 hasta que llegó dalas esto significa que hay una brecha bastante grande entre las ciudades de búsqueda de tesoros del nivel 2 y nivel 4 como resultados subiremos cuatro ciudades a nivel 3 y ajustaremos sus tarifas de envío en consecuencia las siguientes ciudades ahora se clasificarán como ciudades de búsqueda de tesoros de nivel 3 río o porto las vegas y brooklyn quiere decir que los tesoros las recompensas por esos tesoros van a incrementar además dado que este es un cambio significativo en la estructura en general de los tesoros competitivos tendremos que revisar los umbrales del modo riot en todas las ciudades como resultado hemos realizado algunos cambios generales en los umbrales del modo riot asumiendo que la mayoría de las ciudades probablemente estarán en modo riot al principio lo dudo pero ellos piensan que muchos jugadores con estos cambios van a ir viajando de ciudad en ciudad para participar en estos en esas cacerías que solamente serán en cierta las ciudades a la vez los umbrales probablemente se ajustarán a medida que tengamos oportunidades de recopilar datos y hacer ajustes importante que entiendan esto familia muchos jugadores no leen bien los documentos y se pierden de estas pequeñas pistas que nos dan todo esto va a cambiar en unos meses una vez que tengan más datos de cómo cómo fluye la participación de los jugadores en cada ciudad van a cambiar todo esto así es que no se sorprendan cuando lleguen estos cambios en 4 6 8 meses porque van a pasar desde hace principios de año nos dijeron que nos iban a cambiar cómo funcionaban los tesoros y cada vez que hacen un cambio muchos jugadores se molestan se enojan pero si ya no nos dijeron lo que va a pasar en lugar de enojarnos hay que estar pendiente de estos cambios para poder cambiar nuestra estrategia importante que nunca se olviden de eso cuando llegue un cambio especialmente cuando nos dicen cómo será ese cambio antes de que lo hagan es importante que planeemos cómo cambiaremos nuestra estrategia para que les digamos sacando ganancia al juego pero les dejaremos disfrutar el rayo por ahora que según nos van a dejar disfrutar el rayo consulta la tabla a continuación para obtener las actualizaciones de los nuevos tiers nuevos niveles de cada ciudad y los sombrales del modo rayo ok cómo funciona esto aquí están las ciudades cuánto se cobra por visitar cada propiedad lo mínimo 25 por ejemplo en manhattan lo máximo que puede cobrar un jugador 125 el la cantidad promedio son 50 los niveles lo que llaman el tier el nivel de cacería de las ciudades no es lo mismo el nivel de una ciudad la importancia de una ciudad en los precios de una ciudad hace el año pasado subió un vídeo hablando de los tiers los niveles de las ciudades de cómo las clasifican clasifican dependiendo de su tamaño de la importancia de su factor icónico y en la vida real en cuánto se venden las propiedades en la vida real Dallas por ejemplo nos habían dicho que era nivel 3 pero tiene precios de manhattan san francisco los ángeles chicago los precios en dalas está más al par de san francisco manhattan y los ángeles chicago no tanto chicago está muy barato muchos jugadores confunden eso piensan que porque ser de nivel 3 la ciudad por ser de nivel 3 para los tesoros quiere decir que las propiedades van a ser bajísimas no esto el th de tesoros cacería de tesoros el nivel este no tiene nada que ver con los precios de las propiedades muy importante que entiendan eso para que planeen para que se active el modo riot para los que no saben como pueden ver aquí está el activado el modo riot creo que en san francisco solamente se necesitan 20 jugadores para activar el modo por ejemplo ahorita este tesoro que está activo cuando lo encuentren aquí va a tener aquí una llama y se supone que va a dar un buen de upex porque está en riot mode esta piñata da 1400 sin embargo en chicago como no estamos en riot porque necesitamos 48 personas para activarlo una piñatita da la mitad ya vieron por eso en chicago muchos jugadores no están cazando porque nunca estamos en riot mode pero lo que estamos aquí en chicago no nos importa nos gusta como está eso es lo que le llaman el riot mode entonces ahora en manhattan san francisco van a necesitar 50 personas para que se active el riot mode lo que significa va a estar muy difícil que nos den esos esas recompensas tan grandes ahora también lo que se tienen que fijar es el multiplicador antes en san francisco manhattan chicago creo que también los ángeles el multiplicador puede llegar hasta 5 4 o 5 hay un documento por ahí hice un video sobre esto ahora solamente será lo doble entonces si una piñata normalmente da 500 upex cuando esté en riot mode va a dar 1000, 1200, 1500 tal vez y todos van a estar parejos con un multiplicador de 2 entonces así es como se lee este documento en fresno por ejemplo ahora se van a necesitar 30 personas para activarlos para que se pongan riot mode creo que antes o antes de este cambio son 15 a ver nuevo calendario competitivo de los tesoros con el nuevo sistema de recompensas de los tesoros dinámicos hemos cambiado cuándo y dónde ocurren estas búsquedas a partir del 11 de octubre habrá búsquedas de tesoros competitivos estos que hemos estado hablando en 7 ciudades de Apple estas búsquedas de tesoros durarán 7 días antes de que las ciudades cambien cada semana 7 nuevas ciudades albergarán búsquedas de tesoros competitivos pero esto puede cambiar en el futuro una vez más nos están diciendo que va a cambiar pero esto puede cambiar en el futuro a medida que se desarrolle este programa entonces qué quiere decir entonces cada 7 días solamente 7 de estas ciudades de las 23 van a estar activas con los tesoros de competitivos terminan estos 7 días y van a escoger otras 7 ciudades diferentes imagino que serán una o dos de nivel 1 una o dos de nivel 2 de nivel 3 así van a estar tal vez solamente tengan una de nivel 1 cada semana y las demás son de nivel 5, 4 lo que los hablan quieren es que los jugadores empiecen a estar activos en las ciudades de poco valor para que inviertan dinero en esa ciudad y por eso lo están haciendo también pero en fin así es como va a funcionar esto familia cada 7 días habrá cambio de dónde vamos a poder buscar esos tesoros para darles una mejoría de los horarios de los tesoros competitivos y dinámicos aquí están las fechas los cambios de ciudades serán el 11 de octubre así es que empieza en 3 días el 18 de octubre y el 25 de octubre eso de eso se trata estos cambios a los tesoros competitivos los limitados exclusivos raros creo que nada difícil de entender estas ciudades se van a nivel 3 y esto nos van a cambiar nos van a cambiar en unos meses ahora vamos a hablar sobre los tesoros del Rush para los que no saben acabamos de terminar un evento de Rush en Nashville donde está que den los primeros 50 solamente midieron como 1046 pero miden a los mafiosos del barrio aquí está Mariana Miss Humani y Zebra si no saben buscar tesoros quieren aprender váyanse al barrio ahí les enseñamos qué es lo que tienen que hacer no me creen pregunten a los nuevos jugadores que han empezado a buscar tesoros en los últimos dos meses pregúntenles la diferencia de cuando empezaron a cazar solitos cuando empezaron a preguntar y nosotros les empezamos a dar consejos de qué tal vez qué es lo que necesitan hacer esto si me gusta presumir de que en el barrio los ayudamos a entender cómo mejorar con eso de los tesoros pero en fin ya van a llegar otra vez los de los tesoros de Rush los tesoros de Rush están de vuelta con algunos cambios a los premios en cada tesoro en resumen hay una probabilidad ligeramente mayor de ganar los tesoros de bonificación más grandes en ciudades nivel 2345 consulte el cuadro anterior y consulte la columna de nivel TH para ver qué ciudades obtienen ese cambio desde aquí desde Queens hasta todos estos van a tener van a dar más UPEX cuando se encuentren esos cofres especiales como les dije Andrés encontró una guitarrita y le dio 8000 UPEX en Nashville y antes creo que esas guitarras daban como 2000 o 3000 UPEX entonces es lo que están diciendo con esto estos tesoros especiales van a dar más el calendario del Treasure Rush tiene como objetivo lanzar un nuevo Treasure Rush cada 3 días esto comienza hoy desde octubre así que salta y corre a jugar ya lo hice a continuación encontrarás los horarios de los Treasure Rush en octubre para que te organizes mejor ya terminó el de Nashville recuerden estos solamente se activan por 24 horas el lunes llega a Los Ángeles después Dallas Arlington Santa Clara Las Vegas Northern Nova Orleans Manhattan es todo familia nada del otro mundo por favor lean cada anuncio importante que se preparen cuando lleguen los cambios para que para que le sigan sacando ganancia a los tesoros una vez más les dejo el documento en la sala de eventos de Hablan allá en el barrio mil gracias por acompañarme no se les olvide dejar un like se les está ayudando el video gracias a Alberto por recomendarme para hacer el video no lo iba yo a hacer y ahora ahorita que lo leí lo traduje y lo leí me di cuenta de esto no había yo leído esto porque me dio lo ley cuando estoy yo trabajando y es que importante que lean eso y el otro documento que está ahí donde habló sobre los cambios de los Sparks de los tesoros porque hablan del KYC hice el video también pero ahora para poder participar en los tesoros competitivos de nivel exclusivo y raro tienen que tener el KYC si no no van a poder participar bueno familia mil gracias por acompañarme una vez más déjenle un like si no si no lo han hecho acríbanse al canal recuerden que a los 750 miembros vamos a regalar tres casitas en Porto recuerden que en Porto ya es de nivel cuatro digo tres necesitan para seguir armando su red allá lo que tienen que hacer es inscribirse y esperar que lleguemos a los 750 ahora si familia me voy muchísimas gracias que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso que no 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 que no no no